La palabra es exhalar. A veces. Ahí está buscando. Es que realmente mucha gente no ha perdido la costumbre de... De buscar en el diccionario. En mi época nos mandaban a leer el diccionario. Completito. Mi papá me regalaba por mi cumpleaños Lexus. Uy, ahorita tiene que respirar, tomar aire. Va a 22 segundos. Inhalar, exhalar. 27 segundos. Qué difícil, ¿eh? Qué complicado. Además, si es que no sabes cómo se escribe, también es complicado, ¿no? Búscalo, búscalo en tu casa también. Saca tu diccionario. Vamos. 42 segundos y empieza a faltar el aire, ¿ah? Ojo. Ya, ya, ya. No lo digo. Le faltó el aire, le faltó el aire. A ver, ¿le faltó el tiempo? No, todavía no. Todavía no. Ah, no, solamente... Mira, para tomar ahí. Se va a tomar. Se demora, ya van casi un minuto de tiempo. ¿Viste aquí? Sí, sí, ya estamos en este instante en el minuto. Recordemos que cada versus tiene un dado de herreros. Ojo con eso. Ahí está, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Tiempo. Ahí está. Un minuto, cinco segundos con 61. A ver, verifica. A ver, verifica producción. A ver, a ver, a ver. Exhalar. Despedir gas. Correcto. Vapores u olores. Lanzar suspiros, quejas, etcétera. Afanarse con anhelo por conseguir algo. El significado de la palabra exhalar en la página 185 del diccionario. ¿Cuánto tiempo dice, Mr. G? Un minuto, cinco segundos con 61. Ok, Hugo. Tienes que hacer menos de 1.5 para poder tirar ese dado. No podemos dejar que se nos acerquen más, Hugo. Todos están tus manos. ¿Qué palabra es la que Hugo García tiene que buscar? Nos muestran, por favor. La palabra que Hugo tiene que buscar en el diccionario, ahí debajo del agua, es la siguiente. Deshacer. Esa es la palabra que Hugo García tiene que buscar en el diccionario. La palabra deshacer y tiene que mejorar el tiempo de Zahid, que fue 1.5. Se va colocando en posición Hugo García. Vamos, Hugo. Menos de 1.5. Vamos, Hugo, que tú puedes. Vamos por ese dado. A su cuenta. Mi servicio. Tres, dos, uno, va. Deshacer es la palabra. Deshacer. Vamos, Huguito. Ahí está Hugo. Deshaceramos ese dado. Deshacer. Es complicado todo porque estás pensando en el aire. El frío. Estás pensando en el frío. Estás pensando en que no se ve bien. Tiene que buscar la palabra deshacer en ese diccionario, ahí debajo del agua. En menos de 1.5. Vamos, que lo logra Zuba. Ya está en los 25 segundos. Vamos, Zuba. Vamos, Zuba. 30 segundos. Vamos, dime que lo tienes. Dime que lo tienes. No va a respirar. Solamente salió por aire. Ahí va. 37 segundos. Vamos, Hugo. Importante no solamente pensar en lo que tiene que buscar. 42 segundos. Tienes que saber cómo se escribe la palabra, ¿no? Deshacer. 46 segundos. Vamos, Hugo, dime que lo tienes. Ya, ahí la tiene. La tiene. La tiene. Paramos el tiempo. Verifica los chicos de producción si realmente encontró la palabra deshacer. Es correcto, me informan. A ver. Correcto. Es correcto. Este punto se lo lleva por bien Mr. G, efectivamente, mejorando el tiempo de Zaid Palau y dándonos un dado. ¿Cuánto sumamos? Ignacio Aver. Lanza. Lo lanza y sale un 150. El marcador 600 a 300. Adelante de los guerreros. ¿Cómo queda entonces ahora el marcador Mr. G? De esta manera, mi querido Piero. 600 a 300 a favor de los guerreros. Vamos, tenemos que aprovechar el reto que viene, el Versus que viene, lo tenemos que aprovechar. ¿Cómo se llama China? Se llama Cambio de Luz. Y vamos a conocer quién viene por los guerreros. Adelante. Patricio Parodi. Y por los combatientes se prepara el señor, a ver, quién viene. ¡Vacuto González! Vengan para acá, chicos, porque les vamos a explicar en qué consiste el reto. A ver. Coloquense en su posición. Los participantes deberán de someterse a un cambio de look elegido al azar entre diferentes cortes de cabello extremos. El participante que logre realizar el reto será el ganador. A ver, hay opciones, ¿ah? Mira, mira todas las opciones que tenemos. El de Neymar, el de Ronaldinho. A ver qué le toca a Patricio. Patricio, en tres, dos, uno... ¡Ah! El de Neymar. Bueno, no. Perfecto, no está mal. No está mal, Patricio. No está mal. Ahora. Y ahora, ¿qué le toca a Facundo? Es lo que me preocupa. A ver. Para Facundo el look es... ¡Ah! Como Maluma. Maluma. Como Maluma. Muy bien, todo listo. Por favor, sus revestidas ubicaciones. Vamos, tanto Facundo como... Patricio Parodi a su lugar, por favor. Recordemos, Patricio, que cada enfrentamiento tiene un dado, Pato, ¿ah? Ahora, Patricio se ha demorado la vida entera para que le crezca el pelo. Mira, está largísimo. Es ideal para la tijera. Pero como él ama a su equipo, seguramente va a aceptar este reto y nos vamos a llevar este dado. ¿No, Patricio? Empezamos, entonces, con Patricio Parodi. Ya vimos la foto del cambio de look que se tiene que realizar. Ahí está nuestro amigo el barbero que nos acompaña el día de hoy para realizar este look. ¿Estás listo, Patricio? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Patricio? No pasa nada. ¿Cómo que no? ¿Ya? ¿Sí? Es un poquito de pelo nada más. Muy bien. Ahí, aquí en la pantalla están observando cuál es el cambio de look que tendría que tener Patricio. Patricio, la verdad, yo creo que te va a quedar mejor. Vamos, empezamos, entonces, el cambio. Patricio, en tres, dos, uno, va. Uy, 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 uy. Uy, empieza. El cambio de luz. ¡De pelo! ¡Uy, la metió! ¡De arranque! ¡Ah, de arranque! ¡Escúchame, se demoró un mes, años, dicen. ¡No!